¡Suscríbete al canal! Es un reporte que fue realizado por UNICEF en conjunto con la Universidad Católica, Ceibal y AGESIC y muestra que uno de cada cinco vio contenidos sensibles como puede ser temas relacionados a la discriminación, aliento a la bulimia o la anorexia y también el suicidio. ¿Cómo utilizan los niños y adolescentes la conexión a internet? Lo vamos a conversar ahora con Pablo Pagés, el jefe de Ciudadanía Digital de Ceibal. Te damos los buenos días y gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días para todos. Gracias por venir. Pablo, contanos cómo se realizó este estudio y a qué conclusiones han llegado a grandes rasgos. Bueno, primero que nada, poner en relevancia el estudio, es muy importante para la generación de política pública en Uruguay. Se presentó el viernes pasado, la versión anterior, la inicial, databa del 2017 y sobre ese informe del 2017 se construyó mucho de la política con impacto en niños, niñas y adolescentes. Y esto nos representa una gran oportunidad para dar luz a qué ha pasado con ese tránsito, esa inmersión en lo digital de estos grupos etarios que van hasta los 17 años, con la pandemia de por medio, con toda la irrupción de lo digital en nuestra vida cotidiana. Entonces, primero poner como en un lugar central lo que presentan estos datos. Vos traías muchos datos, como todo, hay distintas aristas para mirar la realidad. Estamos en un contexto en el que el 100% de los niños están conectados, 9 cada 10 se conectan a diario. En Uruguay las posibilidades de la conexión nos permite también eso, que más niños estén inmersos en lo digital. De hecho, en los centros educativos, 7 cada 10 se conectan a diario. Es una gran noticia. Esa es una gran noticia. De hecho, la diferencia comparada con otros países de América Latina, en la conexión diaria, domiciliaria, no hay una gran diferencia, pero sí en el centro educativo, fijemos en Uruguay 7 cada 10, y en Chile y en Puerto Rico están entre 5 y 6 de cada 10. O sea, Uruguay tiene una diferencia en ese sentido. Pero esto, o sea, a más masa en lo digital también estamos abiertos a más oportunidades y más riesgos. Y hablamos de riesgos, no de daños. Planteaba Zana una visión que era, bueno, cómo muchos estudiantes señalan haber estado expuestos a contenido violento. Y desde los referentes adultos cabe hacernos la pregunta, bueno, cómo podemos acompañar, cómo podemos orientar, desarrollar coordenadas para orientar a esos niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran frente a esas situaciones. Y para eso estamos trabajando. Un cúmulo enorme de organizaciones, buscando primero en el diseño de un marco común, de abordaje de esto que le llamamos la ciudadanía digital. Estamos nucleados en un grupo de trabajo del cual participan también UNESCO, AGESIC, CEIBAL, organizaciones académicas y de la sociedad civil. Y tratamos de trabajar a nivel nacional una sintonía para el abordaje con distintos públicos que puedan aportar al desarrollo de habilidades y competencias para acompañar a estos niños, niñas y adolescentes en ese tránsito. Y qué hacer cuando se enfrenten ante estos casos de, digamos, eventos violentos o de índole sexual. ¿Ves necesario que en la escuela o a nivel escolar haya una, le voy a decir política pública, pero bueno, o por lo menos una materia que incluya, por ejemplo, ciudadanía digital y que se enseñe a los niños cómo enfrentarse a estas situaciones cuando las atraviesan? Bueno, eso es uno de los cambios del nuevo marco curricular nacional que pone a la ciudadanía digital como una de las competencias a desarrollar. Y eso ha implicado cambios y también un fortalecimiento de las acciones tendientes a la formación de los docentes. De hecho, bueno, CEIBAL, en acuerdo con la ANE, en particular el Consejo de Formación y Educación, está trabajando en la formación ya de los docentes en su formación de grado, en su formación, o sea, ya impactando con estos contenidos y trabajando también en la orientación, en secuencias didácticas para abordar en clase, ya desde lo que es la práctica magisterial, para abordar estos temas y desarrollar estas competencias. Insisto, hay riesgos, sí, tenemos que reconocerlos. Entonces, una de las formas de atenderlo es hablarlo, transparentarlo con todos, no solo cargar todo sobre el ámbito educativo, sino también, bueno, qué hacemos desde los referentes adultos y qué hacemos desde los medios. ¿Y hay espacios para las familias para encontrar estas guías o prácticas, buenos usos de Internet? Sí, sí hay. De hecho, las propuestas que se desarrollan con formación docente incorporan una línea de acercamiento a referentes adultos. Y acá voy a hacer autorreferencial, pero bueno, desde CEIBAL y en acuerdo con UNICEF, se lanzó hace unos años y ahora se va a lanzar para el 2024 una nueva edición de una guía, es una guía orientadora para referentes adultos que se llama la guía de pantallas en casa. Yo traje porque me gusta venir con cosas. Armado. La guía de pantallas, esta es la edición anterior, la nueva incorpora todo un módulo de ciberseguridad, también que era una demanda de los referentes adultos. Y sobre esta guía lo que ofrece son pautas, piques, discutibles, pero sí conversables en familia, acerca de cómo acompañar a los niños, niñas y adolescentes según tramo de edad en ese vínculo con las tecnologías. Tengo que citar los créditos porque esto fue escrito por Lorena Stefanel y nosotros lo que operamos fue, o sea, hicimos comentarios que fueron atendidos y después incorporamos este último módulo de... Bueno, esto se lo voy a dejar a ustedes también. ¿El Estado tiene que involucrarse en el control de las plataformas o de las webs que pueden tener contenidos que sean peligrosos para los niños? ¿Hay un proyecto de ley de la diputada Mika Melgar en ese sentido? ¿Tiene opinión el plan Ceibal? Bueno, yo no puedo hablar de forma institucional, o sea, desde mi lugar, desde el Departamento de Ciudadanía y Bienestar Digital, o sea, traccionamos a que haya política pública desde el grupo de trabajo en Ciudadanía Digital, trabajamos todos en conjunto para que muchos estemos detrás del tema y conversando. Después el poder que puedan tener los Estados para mover las plataformas, ahí eso es otro tema, es mucho más... Hay otras complejidades también en ese proceso, pero creo que poner el tema sobre la mesa a nivel político es algo, por lo menos, un camino que comienza y que es muy importante. O sea que, a priori, no... Digamos, ustedes, el camino que eligen es el de la educación y el de las buenas prácticas, tanto dentro del aula como fuera del aula con la familia. Ahí hay mucho por avanzar. Ahí hay muchísimo para avanzar. Tenemos mucho respaldo, el sistema educativo está involucrado con esto. Tenemos que acompañar a esos docentes con múltiples recursos, no solo con material gráfico, recursos didácticos, podcast, cursos que sean autoasistidos, que puedan ser de rápida resolución, que uno pueda como incorporar elementos claves y concretos para trabajar con los y las estudiantes. Muy bien, Pablo Pagés, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a estar atentos a cómo evolucionan estos números. Jefe de Ciudadanía Digital de Ceibal, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos.